Música No digo que no quiero amarte más es porque te amo No digo que no quiero más de ti es porque te quiero No tengo miedo de entregar mi corazón Y no pensar que hablo todo entusiasmado No puedo imaginar que va a ser de mí Si te perdié un día Veo que se me senten por lo que es que después te crezco Necesito hablar las cosas que yo sé Y después te niego Y la verdad es que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios amas más prepárate de mi vida ¡Ole! ¡Ole! No digo que no quiero más de ti es porque te amo No digo que no quiero más de ti es porque te amo Más por qué seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Si no sé La verdad es que te amo Ya no voy a mentira Que me muero deseos Que te quiero más que todo Dice el intentoавать un beso Me flamearte a mi vida Más sin ti no sé qué hacer Continuar sin ti No quiero que conozcas más de mí No quiero que conozcas más de mí No quiero que te quiero más que a mí No quiero que te quiero más que a mí Es una locura decir que no me quiero Evitar las apariencias, voluntad, no evidencias No por qué seguir diciendo que no puede ganar mi corazón No sé si te amo, ya no más me quieras Que me muero de feo, yo te quiero más que todo Y el grito de tus besos le hacen falta a mi querida Así que no hay que hacer, que hacer sin ti Yo quiero que con vos seas mucho más feliz Soy mi temor, lo que me aleja Yo siento que te quiero más que a mí Soy mi temor, lo que me aleja Yo siento que te quiero más que a mí Ya la roma, yeah, 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 yeah A, 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 a B, B, B A, B A, B